El ser humano No deja de pensar El odio no para de disparar Ahora quieres ser irracional Egoísmo y avaricia Se apoderan de ti La bala que cargó el diablo Ya llegó Las calles llenas de sangre Por un mundo malherido Que no logra cicatrizar El olfato de los vampiros Se despierta ante su fuerte olor Y ya van a por ti Es el momento de la recobresión Seres híbridos toman el control Mostros creados por la sociedad Buscan su nueva víctima Egoísmo y avaricia Se apoderan de ti La bala que cargó el diablo Ya llegó Las calles llenas de sangre Por un mundo malherido Que no logra cicatrizar El olfato de los vampiros Se despierta ante su fuerte olor Y ya van a por ti Las calles llenas de sangre Por un mundo malherido Por un mundo malherido Por un mundo malherido Que no logra cicatrizar El olfato de los vampiros Se despierta ante su fuerte olor Y ya van a por ti Y ya van a por ti Las calles llenas de sangre Por un mundo malherido Que no logra cicatrizar El olfato de los vampiros Se despierta ante su fuerte olor Y ya van a por ti 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 Y ya van a por ti